Hoy, en Benditos Bastardos. ¿La puerta del ascensor? ¿La ha cerrado? ¡No! ¿Cómo que te mato? ¡Mira, mira! ¡Qué miedo! ¡Dios! Fue como la puerta. Se me ha balanzado algo por detrás. Acabo de ver un palo volando. Hello a todos los benditos bastardos del universo. Estoy dentro de un sanatorio quirúrgico. Un lugar en el que traían a los pacientes enfermos de tuberculosis para hacerles pruebas, radiografías e incluso operarlos si tenían que proceder a ello. Llevo aquí ya bastante tiempo dándole vueltas al sitio, bicheándolo, estando tranquilo, viendo que no venga nadie, etc. Me he preparado un poco y vamos a hacer hoy una cosa que yo he estado aquí, estuve hace tiempo, hace ya un par de años, pero esta vez que vengo solo, vengo preparado con todo. Y este sanatorio tiene un sótano que no conozco y voy a bajar a ese sótano. Vengo preparado para bajar. Si eres nuevo en este canal, te animo a que te suscribas porque lo vas a gozar con el contenido paranormal. Y si ya estás suscrito, te animo a que dejes un buen like y que compartas el vídeo con tus amigos. Bienvenido a otra noche de benditos bastardos. Deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo. Disfruta del episodio hasta el final. Vale, vamos a ir entrando, vamos a ir procediendo. Fijaos cómo es. Es increíble. Voy a encender la luz. Ok. Fijaos, ¿eh? Muy bien. Os voy a enseñar un poco el lugar. Ahora tengo allí las otras cosas preparadas. Que es por ahí por donde voy, por el único sitio que se puede acceder al sótano. Y no en condiciones, sino con el equipo que traigo. A ver, fijamos, ¿no? Realmente increíble. Os prometo que este lugar sobrecoge muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Quiero que veáis, como he dicho, la máquina de radiografía antigua de hace cerca de 100 años. La verdad que es increíble. La verdad que es increíble. Fijaos. Realmente increíble. Cuántas personas habrán pasado por aquí, ¿no? y aquí está la camilla de operaciones también, súper antigua. Realmente impresiona mucho el sitio. Y aquí está mucho el sitio. Chau. Y aquí está. Y aquí está CD4. Sí. os 가장 próximos. más喔. Cinta. ¿Qué? las energías que habiten en este lugar por aquí es que al sótano este no se puede acceder porque está la escalera destrozada y es súper peligroso entonces lo voy a hacer de otra manera que ahora veréis a continuación vaya araña, gigante da mucho miedo espero que no me salte, es que está ahí con posición de saltar me cago en la leche bueno, no pasa nada no pasa nada aquí hay la escalerita como podéis ver como podéis observar la escalerita bueno, voy a pasar por el otro lado traigo la escalera me regaló Belén Tavera y voy a intentar bajar al sótano desde aquí poniendo la escalera y accediendo pero voy a pasar aquí al otro lado con mucho cuidado con mucho cuidado fijaos y y y y y y y a las energías que habiten en este lugar vengo a comunicarme vengo a saber si aquí siguen energías, espíritus de personas que fallecieron aquí vengo en busca de alguna respuesta, alguna señal aquí ya volvemos a este lado ¿en serio? ¿a mira dónde está la araña? se ha movido, se ha movido le voy a... claro, por eso lo he visto antes le voy a... es que me da toda la pelita, pero es que vaya gigantez de araña la araña con más huevos del mundo tiene más huevos que yo voy a pasar con todo el cuidado y con todo el miedo no me ha hecho nada, no me ha hecho nada no me ha hecho nada no me ha hecho nada voy a subir y coger el K2 ah ah Se ha escuchado algo ya ahí, ¿eh? Hola. Vale, hay un pájaro también. Que lo acabo de ver. Es normal. Es normal. Un pájaro. Todo por momentos reacciona. Me ha parecido escuchar algún ruido. Me gustaría que si ha sido alguna energía que lo volviese a hacer. Hostia. Hostia. Sonado por aquí. Como podéis ver, hay zonas del sanatorio que están inaccesibles. Con lo cual, no podemos pasar más para allá. Estas escaleras son... Estas escaleras son... Las que dan... ¿A dónde está la araña? ¿Hola? ¿Estás arriba? ¿Escuchaba a alguien arriba? ¿O algo? Hostia. 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 ¿Alguien andando? Hostia. 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 Hostia Que coche a María Andando Fíjame en el ascensor, eh. Este ala también está inaccesible. ¿Y tú? Hostia puta ¿Se ha escuchado? Un leñazo Hostia puta, eh. ¿Se ha escuchado un leñazo, eh? Hostia. ¿La puerta del ascensor? ¿La ha cerrado? Hostia. 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 Ciérrala otra vez. Delante mía. Que te veas. Esto no me lo esperaba Joder Es que esto está Súper reventado Súper reventado Vamos a bajar al sótano Voy a intentarlo Porque hostia No me lo esperaba para nada así Qué miedo Qué miedo Hostia ¿Estás abajo? Joder 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 Voy a quitar este porque si no se me cruzan las visiones nocturnas y la liamos Joder Joder Aquí De manera Que yo ponga esto Aquí Voy a ponerle una mano Vale Ahí me voy echando algo Pongo de vuelta esto Rápido y veloz Ahí me voy Vamos Ahí me voy a ponerle una mano Ahí me voy a ponerle una mano Desea mi suerte Desea mi suerte Ahora sí A ver si suerte No había mucho No había mucho Espero no morir Si muero, rezarme todas las noches Y recordarse de mí Espero no morir En el intento No, no, no No, no, no Espero no Espero no Espero no Espero no Espero no